Mi nombre es Davor Nacho Gutiérrez, soy profesor de Historia Geografía de Establecimiento y hoy te vengo a hacer una increíble y fabulosa invitación para que seas parte de mi próximo taller de trekking que comenzará a partir de abril los días sábados. Aprenderemos a compartir y vincularnos con el medio. Conoceremos increíble lugar alrededor de Santiago y además también lo podrás hacer completamente en familia. Las inscripciones estarán próximamente abiertas en el colegio. Solo tienes que ir con las ganas de disfrutar de la naturaleza, de aprender y conocer este hermoso deporte. Te estaré esperando con los brazos abiertos. Te mando un cariñoso y afectuoso saludo para todos y todas.